Bueno Luis, un remate por demás interesante, porque estamos en octubre, ya arrancó la primavera y hoy con lotes muy importantes de invernada. Sí, la verdad que sí, lindos lotes. Muy buenos novillos, novillos de dos años, novillos de caja, de calidad, flaco, gente que está muy corta de campo, que no los pudo engordar. Y después lotes más livianos, tanto en ternera, en vaquillona, como en ternero. Una buena invernada, buena invernada. Pocos lotes livianos, pero buena invernada. Y especial para el engorde, porque novillos con mucha sanidad, muy sano, cuero medio flaco para meterle kilos. Sí, 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 hacienda de edad, generalmente. No hay ternero nuevo, todavía no tenemos nada de ternero nuevo. Toda hacienda de año y medio, año y cuarto, 10, 12 meses, toda hacienda del año pasado, así que este, pero un lindo encierre. Prácticamente libre de descarte y después, bueno, mucha vaca al kilo, vaca gorda, manufactura, conserva. Muchas manos en la vaca y, bueno, el consumo un poquito más trabajoso, pero salimos bien. Con algunas remisiones de vaca más que interesantes y la vedette me parece que hoy, fuera de lo que es la invernada, fuera de lo que es la vaca, hoy el toro, los primeros 10, 12 corrales, arriba de los 60 pesos. Sí, sí, pero muy buenos toros, de muy buen rendimiento, toros gordos, muy levantados, bien desbastados, toros que van a andar muy bien en el rinde. Así que, por eso también los pagan, ¿no? Porque la calidad era muy buena de los toros, bien gordos, bien completos, así que había varias manos también en esa categoría. Para finalizar, preparando ya para el remate de noviembre, ¿9 o 10 dijiste la fecha? Sí, no recuerdo en este momento, pero ahí como siempre, alrededor del 9 o el 10, ya lo anunciaremos con la debida anticipación. Creo que tenemos algún lote de cría y también para el remate de fin de año tenemos algunos vientres, ya nos han anunciado algunos vientres para el remate de fin de año, que también será, no sé, el 9 o el 10 de diciembre, tenemos que ver porque creo que hay un feriado por ahí en el medio. Así que los vamos convocando para ir cerrando el año.